Ante las múltiples consultas que recibo por mis e-mails de que todo el mundo me pregunta si es verdad que el Kindle de Amazon con su conexión 3G se puede utilizar perfectamente en todo internet, la respuesta es sí, aunque tiene su truquito, todo hay que decirlo. Si vemos aquí arriba, nos encontramos que la conexión 3G está activa, no es ningún Wi-Fi ni es nada, es 3G. La pregunta es que si se puede utilizar, solo que si lo compras directamente en Amazon y lo compras con dirección de España, te llega de que solo puedes utilizar la tienda de Amazon y la Wikipedia, pero si lo compras con dirección de Estados Unidos, funciona perfectamente. ¿Cómo he llegado yo a esta conclusión? Muy simple, este Kindle que está aquí es mi Kindle, uno de los que yo me traje de Estados Unidos, y bueno, tiene internet perfectamente. Pero hace unos días me encontré a una chica en el metro que iba utilizando un Amazon Kindle, es bastante raro de verlos en España porque normalmente se ve el de Sony y alguno que otro más. Y le pregunté, le pregunté, oye, ¿te funciona internet? Es que he leído por ahí que dicen que no funciona internet, pero a mí no funciona perfectamente. Ella me dijo, efectivamente no funciona, solo funciona con la tienda de Amazon y con la Wikipedia. Bueno, pues yo aquí paso a demostrar de cómo sí funciona perfectamente un Kindle comprado en Estados Unidos, con dirección de Estados Unidos, y está funcionando en España perfectamente la conexión 3G como acabáis de ver. Es muy simple, solo le tenemos que dar al botón de menú, se nos abre otro menú, nos bajamos hasta la opción que pone experimental, le damos a esa opción y podemos ver tres opciones, Launch Browser, Play MP3, and Text to Speech. Bueno, pues ahora lo que nos preocupa es Launch Browser. Submunk se puede poner también en español, pero yo no lo he puesto por si las buscas. Bueno, como podéis ver se está viendo Gmail y no está cargado de ningún Wi-Fi ni nada. Si yo entro en mi cuenta de Gmail, pues funciona perfectamente y lo puedo utilizar perfectamente fuera de un abasto de un Wi-Fi. Por ejemplo, si yo ahora pongo Facebook, voy a hacer aquí Facebook.com y le damos a ir. Acordaos que no es táctil, hay que utilizar solo este joystick que está aquí y el botón de OK que está en el centro. Como podéis ver, Facebook funciona perfectamente. Cualquier cosa que le pongas, es un poquito complejito al principio de utilizar, pero una vez ya le pillas el truco, por ejemplo, si le ponemos la web de móvil de Serviline, también se ve. Escribimos m.serviline.com Le damos a guru Vamos adelante Y además el navegador es bastante bueno Aunque tengamos que manejarlo de este sistema, el navegador soporta Flash, Javascript, soporta todo. Hombre, YouTube no lo soporta, ya lo he intentado, pero es aquí, podéis ver Y veis que está conectado por el 3G. Este 3G es totalmente gratuito, se usa en todo el mundo. Y se ve alguna otra persona que en Alemania lo tiene y también le funciona perfectamente. Precisamente fue esa persona la que me lo dijo y fue la que me animó a comprarme el Kinder porque nunca lo había visto. La ventaja es su precio, que en comparación con un iPad o con cualquier TAP o cualquier cosa, lo puedes comprar por menos de 200 euros, sin ningún problema, y con 3G gratis de por vida. Claro, no será una maravilla de 3G, pero oye, es gratis. No se puede hacer Tethering. Es decir, ya más de una persona también me ha preguntado, ¿y puedo utilizar el Tethering? Y digo, no, no se puede utilizar, ya he mirado y no hay ningún hack para ello. Porque todo funciona a través de un proxy de Amazon y tienen bastante controlado ese tipo de acciones. Gracias. 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 Gracias.